...es la imagen que nos facilita un dron... ...sobrevolando la isla de La Palma... ...de la erupción del volcán... ...esas imágenes muestran como la lava... ...está afectando en ese momento, en ese recorrido... ...que hace desde la salida del volcán... ...a una plantación, a unos cultivos... ...es una de las grandes preocupaciones también... ...las pérdidas que puede suponer... ...los expertos consideran que en estos 18 días... ...desde el comienzo, lo que ha pasado desde el comienzo... ...de la erupción, el volcán está... ...en lo que llaman fase madura... ...recalcan también que eso no quiere decir... ...que el proceso esté próximo, la lava... ...sigue avanzando, como vemos en esta imagen... ...en directo, en este momento... ...que está llegando desde La Palma... ...por un dron que nos permite ver... ...la evolución de esta erupción... ...decíamos como los científicos... ...están trabajando continuamente... ...con esas imágenes que obtienen... ...en tiempo real, muchas veces con drones... ...como el que nosotros podemos ver ahora... ...transmitiéndonos en directo... ...la situación del volcán en La Palma... ...porque les permiten... ...ver todo lo que está pasando... ...desde ángulos que antes eran imposibles... ...por el riesgo que supone... ...sobrevolar esas zonas... ...pero estos aparatos tripulados... ...tienen esa capacidad... ...nos decía Javier García Martín... ...al comenzar el televiario... ...que están preocupados... ...por el cambio del viento... ...y nos adelantabas ya... ...que ha habido algunos problemas... ...Javier, en el aeropuerto... ...además, otro dato del día... ...es que se ha abierto una nueva fisura... ...cerca del cono principal. Sí, esa nueva fisura... ...es parte del comportamiento... ...de esta erupción... ...una nueva fisura detectada... ...en las últimas horas... ...que los científicos van a analizar... ...pero esa última hora... ...nos lleva a fijarnos... ...en ese cambio... ...que era lo previsto... ...en el régimen de vientos... ...la nube de cenizas... ...que ha estado durante toda la mañana... ...por esta zona... ...está trasladándose al oeste de la isla... ...que es donde se encuentra el aeropuerto... ...lo que podría afectar a su operatividad... ...de hecho ya hay un vuelo... ...que ha tenido que regresar a Tenerife... ...al no poder aterrizar aquí en La Palma... ...de momento el aeropuerto... ...se mantiene abierto... ...y recuerdan las autoridades... ...que si se viese afectado nuevamente... ...seguiría conectada la isla... ...por vía marítima... ...al resto de destinos. Estas imágenes nos muestran... ...que el volcán sigue muy activo... ...las coladas han invadido... ...llamas de 400 hectáreas de terreno... ...la cantidad de magma expulsada... ...suma ya la del Teneguía... ...y el San Juan juntos... ...y de momento no hay visos... ...de que se acabe la erupción. La erupción parece haber entrado... ...en una etapa de estabilización... ...en que más o menos los procesos... ...van a continuar así... ...durante un tiempo que no podemos determinar... ...pueden ser semanas. Habrá que estudiarlo día a día... ...nos dicen por ejemplo... ...que las coladas ofrecen... ...una protección perfecta... ...para tomar muestras de lava... ...sin sufrir temperaturas extremas... ...aprovechan además... ...porque hoy cambia la dirección del viento... ...lo que dificultaría su labor. Y así se ve la fajana... ...hoy desde el agua... ...ocupa ya 36 hectáreas... ...aunque los expertos... ...no creen que vaya a crecer mucho más. Ha entrado en una zona ya... ...de un talud oceánico... ...que gana profundidad muy rápidamente... ...hasta los 300 o 400 metros... ...es decir que por mucha lava... ...que siga arrojando el volcán... ...eso no va a suponer... ...más incremento de la superficie de la isla. Desde el espacio... ...los satélites han captado... ...la transformación de la isla... ...que poco a poco... ...ha ido cambiando su orografía... ...algo que se ve a simple vista... ...incluso si comparamos... ...la montaña de lava... ...que veíamos en los directos... ...de nuestros compañeros... ...uno de los primeros días... ...y ayer. Lo que preocupa... ...es que abarca mucho terreno... ...aumenta esa explosividad... ...aumentan los temblores... ...mientras algunos... ...se aprovechan de la erupción... ...y empiezan a hacer negocio por internet... ...con el material... ...que expulsa el volcán. Y ahora en directo... ...el dron nos ofrece... ...la imagen de esa fajana... ...esa plataforma... ...que se ha formado... ...al llegar la lava al mar... ...escuchábamos que nos decían... ...que no creen... ...que vaya... ...que vaya a avanzar... ...más en extensión... ...por la profundidad... ...que está cogiendo ya... ...esa llegada de lo que... ...del magma... ...que sale del volcán... ...al mar... ...y ahora el dron nos va mostrando... ...el recorrido... ...que tiene que hacer... ...la lava hasta llegar ahí... ...las diferentes zonas... ...unas son más anchas que otras... ...el último dato que teníamos... ...es que en la zona más amplia... ...mide un metro y medio... ...se sabe además... ...que se ha formado... ...al menos dos tubos... ...volcánicos... ...son una especie de tuberías... ...producidas al... ...enfriarse... ...la parte superior... ...que vemos ahí... ...de la colada... ...eso hace que la lava... ...circule por su interior... ...de forma fluida... ...es algo común... ...en las Islas Canarias... ...y Mercedes Peña... ...hablamos ya contigo... ...mientras vemos esas imágenes... ...del dron en directo... ...en principio... ...para los vulcanólogos... ...es una buena noticia... ...en principio sí... ...porque canaliza la lava... ...que fluye por esa especie... ...esas especies de tuberías naturales... ...a gran escala... ...unas tuberías que desembocan... ...aquí en el océano... ...que llevan la lava hasta el mar... ...una lava que al aislarse del exterior... ...corre caliente... ...mucho más líquida... ...y por un cauce delimitado... ...esto además favorece... ...que salga la lava... ...con mayor fluidez... ...y se reduzca el ensanchamiento... ...de la colada... ...que en algunos tramos... ...supera el kilómetro de lado a lado... ...son fenómenos habituales... ...en las erupciones... ...de las Islas Canarias... ...de hecho nosotros estamos... ...bastante habituados... ...a estos términos... ...incluso se pueden visitar... ...algunos tubos volcánicos... ...en las Islas Canarias... ...porque hace muchísimos años... ...que dejaron de estar activos... ...aquí además... ...lo que están haciendo... ...es favorecer... ...el crecimiento de la fajana... ...que ya supera las 36 hectáreas.